De mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienen, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marean con sus destellos Antes que te conociera yo y entonces te soñaba Que en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime aprieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores y que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago pa' ver si a ella te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Mi tierra Zacatejana por si a ella mi alma te espera